El peruano Raúl Ruiz Díaz, máximo goleador de los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, dijo hoy que vino al fútbol mexicano decidido a triunfar y con dedicación y trabajo lo ha conseguido. Ruiz Díaz, de 26 años, llegó al Morelia, su actual equipo, hace un año y en dos torneos marcó 20 goles, 11 en el primero y 9 en el segundo. Estoy feliz y orgulloso conmigo mismo por todo lo logrado. Desde que vine a México lo hice decidido y con las ganas de triunfar, añadió. Entre esos logros del peruano está el gol que marcó en el último minuto en la última jornada del Clausura que garantizó la permanencia de su equipo en la primera división y al mismo tiempo su entrada a la liguilla. A mí nadie me ha regalado nada, me dedico todos los días en el entrenamiento, me esfuerzo, me sacrifico mucho para poder estar en lo más alto y gracias a Dios la cosa fue así, declaró Ruiz Díaz. El exjugador del Universitario de Deportes consideró que el Morelia, a pesar de pelear por no descender, cumplió un excelente año aunque un tanto sufrido. No bajamos los brazos y se vio reflejado en el último partido donde pudimos conseguir el objetivo, en la liguilla hubiéramos querido seguir avanzando pero no se pudo, señaló.